Bueno, para terminar, ¿vamos a jugar verdad o mentira? Ronaldo, el fenómeno, es el mejor jugador con el que he compartido un campo de fútbol. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Cómo vio usted el gol contra el Compostela? ¿Lo pensaba que acabaría en gol? Bueno, cuando cogía la pelota a Ronaldo, sin lugar a dudas, cualquier cosa, cualquier genialidad podía ocurrir. Y en este caso, muchas veces, terminaba en gol. Yo creo que Ronaldo era un jugador de estos que a día de hoy sería, sin lugar a dudas, de los mejores del mundo, indiscutiblemente. Y cuando tienes la suerte de coincidir con gente de esta calidad, lo único que te crea es admiración. Y en los partidos, pues, ver jugadas diferentes, ver jugadas que solamente están en manos de jugadores especiales. Y Ronaldo, si dudas, era un jugador especial, joven en aquel momento. Y, como decía, no el apodo que tiene, el fenómeno. Así es, así es. Aparte, una bellísima persona y un jugador extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!